La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús volvió a salir de la región de Tiro y Sidón Y llegó al lago de Galilea En pleno territorio de la Decápolis Allí le llevaron un sordo Que encima era mudo Y le pidieron que pusiera sus manos sobre él Jesús se lo llevó a parte Le metió los dedos en los oídos Y le puso saliva suya en su lengua Y luego mirando al cielo Suspiró Y dijo Éfeta Que quiere decir ábrete Al momento los oídos del sordo se abrieron Y se le desató la lengua Y pudo hablar bien Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Tanto más lo publicaban Llenos de admiración decían Todo lo hace bien Hace que los sordos oigan Y que los mudos hablen Palabra del Señor Pueden sentarse Le pregunto a una persona ¿Cómo estás? Y te dice Bien No me duele la cabeza No me duele el estómago Puedo caminar No me duelen las manos No se me cae el pelo Estoy bien Diga al del lado Yo te aviso Chirulí Eso nada más El cover La cubierta Por dentro Cómo está la persona Hay una santa Muy bella Santa Isla del Garda De Vingen Que hablaba De las causas Y los males Ella tiene un libro sobre eso Y ella dice Que uno cuando está enfermo del cuerpo Debe indagar Que normalmente Hay algo malo en el alma Porque el cuerpo sigue al alma Ella dice Hasta que el alma No se encuentra en paz con Dios Y no se encuentra el corazón en paz El cuerpo refleja la enfermedad Y entonces En Cristo no Porque Cristo tenía su alma purísima Y Él asumió Las enfermedades que nos tocaban a nosotros Pero nosotros somos Pobres seres humanos Y que en el fondo Y eso es lo que llaman ahora Psicosomáticos Nosotros sabemos que va más adentro De la psiqui Va hasta el corazón Eso se refleja mucho En el cuerpo Entonces Hoy el Señor Quiere hablarnos un poco de eso Hemos comenzado la misa Citando el libro del Apocalipsis Y Cristo le habla a una persona Y le dice Tú te crees que estás muy bien Te ves muy bien Hasta eres rico Y te va bien económicamente Y crees que todo lo ves clarito ¿Quieres que yo te diga la verdad? Le dice Dios Reconoce que estás ciego Reconoce que estás inválido Reconoce que estás leproso Reconoce que eres sordo Reconoce que eres un miserable Y ven a mí Dice Jesús Y cómprame de mi colirio Y cómprame de mi oro Entonces serás rico de verdad Y te echarás de ese colirio Y de esa medicina que yo te dé Y te curarás Por ejemplo Vamos a ver algunas de esas enfermedades La invalidez Hay gente que camina perfectamente Díganle al del lado El problema es para donde camina Camina hacia el mal Pero es incapaz de ir a la ruta de amor Es incapaz de ir a un hospital A atender a los enfermos A visitarlos Es incapaz de caminar Hacia la casa de la persona que odia Para pedirle perdón Para pedirle perdón Es incapaz De caminar Hacia el que no conoce a Dios Para mostrárselo Y dice que camina Pero camina hacia el mal Es inválido Para las obras de Dios Ese necesita Que Cristo lo agarre de la mano Y le diga Levántate y anda La ceguera La ceguera Díganle al del lado Si tú no alabas Eres un ciego espiritual Hay gente que está ciega Es más Solamente ver lo negativo de la vida Es así o no es así Incapaces de ver el bien Concentrados en el mal No pueden ver la mujer Que Dios les regaló Las mujeres son como el vino Mientras más viejas Más buenas A medida que se van poniendo viejas Se hacen más dulces Más cariñosas Y hasta tienen real Para prestarle a uno Pero Él no puede ver eso Él está ciego Él no ve La belleza De la madurez De su esposa Igual la mujer que no ve nada bueno En el esposo Todo lo ve negativo No ve No ve el valor Que son sus hijos Y como no logró El título universitario Que quería Como no logró La plata que quería Dice No he logrado nada En esta vida Y tiene los ojos cerrados A que tiene una casita propia Humilde Pero es su casa A que tiene un carrito Que le mueve Pero ese es su carro Y no Está ciego No ve nada No alaba a Dios Por nada No ve que amaneció No ve que su cuerpo funciona No ve a nadie No ve que tiene unas cualidades Que Dios le regaló Que hacen felices A muchas personas Normalmente El enemigo Nos pone ciego Y uno deja de ver Cuando uno no alaba a Dios Hay que estar ciego La sordera Hay gente que está Como una tapia Tú le hablas Le hablas del amor De Dios Le hablas de la libertad Y son ciegos Son sordos Tú les explicas Mira el Señor Te quiere ofrecer La libertad Y esa sordera Es una maldición Grandísima En la vida de uno Es un castigo De Dios La sordera espiritual Es un castigo De Dios La gente dice Que Dios no castiga Pero eso no es lo que dice La Biblia Yo nunca he visto En la Biblia Que la Biblia diga Dios no castiga Eso lo dice la gente Sinvergüenza Eso La gente No cree en los castigos De Dios Y no conoce Lo que son los castigos De Dios Una vez Dice el Padre Lorin Que andaba Un pargo En la playa Con otro parguito Y los dos ven De repente Un anzuelo Y entonces Le dice un pargo Al otro Mira ese Ese anzuelo Ahí está Esa lombriz Tan buena Una lombriz Marilyn Monroe Montada en ese En ese anzuelo Y le dice Un pescadito Al otro Yo me lo voy a comer Y el otro dice Ten cuidado Que puedes terminar En la sartén Recuerda No, no Esa es la abuela Esa es la abuela Estúpida Que creer en la sartén ¿Tú has visto la sartén? No, yo nunca he visto La sartén Pero tú vas a estar Como esa lombriz En lo que se la tragó Sintió ese sabor Exquisito A lombriz Que pasaba Por su garganta Y empezó a cantar En medio del mar Que suave es Que suave Que suave es Burlándose del otro Que se ha perdido A la lombriz Pero en eso Sintió el tirón Del anzuelo La punzada En la garganta Y sus últimas palabras Las dijo en la sartén Frito quedó Así Tú desafías a Dios O pecas Y te quedas tan tranquilo Y piensas que Dios No te va a castigar Porque tú no entiendes Los castigos de Dios No es que Dios Te va a castigar Físicamente Dios te puede castigar Espiritualmente Lo cual es Peor mil veces Que un castigo físico Y como es un castigo Espiritual Está en la Biblia Cristo predicó Al pueblo de Israel De su tiempo Y lo rechazaron Y Cristo dijo Endureceré el corazón De este pueblo Para que Teniendo ojos No vean Y teniendo oídos No entiendan Y no se puedan salvar Palabra de Dios Eso está en Isaías Y está en el Evangelio Sea el peor castigo Que le puede caer A una persona Es que por haber desafiado A Dios Dios le diga Bueno Tienes ojos Pero no verás Mi gloria Tienes oídos Pero no escucharás Mi palabra Esta noche El enemigo Está haciendo De todo Con la música Para que usted No escuche Este mensaje Porque no le conviene Al enemigo Que usted lo sepa Yo nunca lo había visto Trabajando tanto El pobre Pataperúa Pero me está entendiendo El mensaje Si o no Eso de que Dios No castiga Eso no está en la Biblia Dios castiga Pero Dios Como dice Lo que si es verdad Lo que dice El dicho Dios castiga Sin rejos Y sin palos No es que se te va A caer el pelo Por un pecado Que tu cometas No es que se te va A salir un ojo No es que No El castigo espiritual Es el peor Que es esa sordera Espero que usted En este momento Diga Ay mamá Dígame si yo Soy sordo De esos Hay gente Que está sorda Hay gente Que yo le he dicho No creen En brujería La brujería No existe Y siguen creyendo Si está sordo Espiritual Hay que rezar Por él Hay que meterlo En salsa Para que deje De ser supersticioso Hay gente Que tú le dices Mira tú Como vas a destruir Tu matrimonio De 16 años Esa es tu estabilidad Del futuro Como tú le vas a ser infiel A tu esposa Y la persona No, no Yo necesito vivir Me olvides de vivir Y anda con esa Gafedad canción Dándole vuelta En la cabeza Y le infiel a su esposa A costa de perder Un matrimonio Uno le dice a la persona No, como tú Tienes que perdonar No, 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 no Dios entiende Que yo no perdone Porque eso que me hicieron Fue demasiado No Uno se vuelve sordo Entonces ¿Qué tiene que hacer uno Cuando percibe Como dice el Apocalipsis Que uno está sordo Que uno está ciego Humillarse Diga al de al lado Eso se cura con humildad Dígase al de al lado Humillarse Ir a Cristo Y decir Señor Quiébrame el corazón De piedra Señor Destápame los oídos Señor Ábreme los ojos Para que yo vea Sácame de esta sordera De esta ceguera Y hay gente Que es muda espiritual Muda No hablan de Dios Con nadie No transmiten El Evangelio Son mudos con Dios Y mudos con los hombres Son incapaces De decir gloria a Dios Son incapaces De alabar a Dios Dios nos libre De la mudez espiritual Yo siempre les cuento Que tenía una perra Que en vez de ladrar Jugaba con los malandros Que se metían en la casa La regalé Para que yo quiera Una perra así ¿No es así? Esa perra le perdí Todo el cariño Que le tenía Moviéndole la cola A los malandros Como si fuera una gran cosa Yo quiero una perra Para que ladre ¿No es así? Y Dios te quiere Para que hables de Él Para que hables de Él Desde el corazón Y para que le hables a Él Para que lo alabes Para que lo bendiga Aquí a veces empezamos Una alabanza Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén No, la alabanza Deía ser un río Que saliera de nuestra boca De alabanza De gloria Y mudez espiritual Y entonces Uno dice ¿Cómo estás? Bien El otro día Escuché una cosa Que me gustó Un amigo tuyo Es el que te preguntas ¿Cómo estás? Y le interesa Lo que responde ¿Y sabes quién es Tu amigo? Jesús Tu mejor amigo Que después de esta introducción Te dice ¿Cómo estás? Debería decirle Ay Señor Si te cuento Jesús Tengo parálisis espiritual Tengo artrosis espiritual Osteoporosis espiritual Cáncer espiritual Lepra espiritual Ceguera espiritual Sordera espiritual Estoy muerto espiritualmente Resucítame Tócame Señor Méteme en tu terapia intensiva El Padre Pío ¿Saben quién es el Padre Pío? El Padre Pío Diario Estoy leyendo su vida A través de las declaraciones Que él tuvo que hacerle A la Inquisición Cuando el Vaticano Lo mandó a estudiar a él Y el Padre Pío Diario Pasaba Dos horas De oración ¿Cuánto oraba diario El Padre Pío? Ahí no contaba El Rosario Que era parte Ahí no contaba El Breviario Que era parte Ahí no contaba La Misa Que era parte Y le pregunta El hombre El Cardenal Que lo investiga ¿Cómo hace usted Para orar dos horas? Dijo Me levanto Antes que los frailes Ellos se levantan A las cinco y cuarto Yo me levanto A las cuatro y cuarto Y me acuesto Después de los frailes Una hora Y todos los días Paso Una hora en la mañana Y una hora en la noche Con Jesús Eso es la terapia intensiva La oración Es la terapia intensiva Estar con Jesús En esta misa En esta misa Terapia intensiva ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me dieron Y qué hago ahí Estar Estar Y dejarte hacer Yo estuve En terapia intensiva Una vez Pasé como tres días Ahí Me bañaban Padre Entra Enfermera Hoy lo vamos a bañar Yo Ay Me bañaban Me daban la comida Me inyectaban Había un doctor Que yo cuando lo veía Entra decía Ay Usted no me gusta Porque me buscaba El oxígeno En sangre Y eso tiene que Es la única puya Que a mí me duele Yo de puyama Intravenosa Y eso Dele Pero si es puyama En la arteria Ay Dios Entonces me buscaba El oxígeno En arteria Y yo ahí estaba Yo decía Yo lo que quiero Es curarme Yo lo que quiero Es salir aquí Sano A trabajar A vivir No es que Dios En la oración Te va a puyar Alguna vez Alguna puya Te meterá Pero te va a bañar Te va a limpiar Te va a poner bálsamo Te va a sanar Encontrándote con Jesús Diariamente En el rato De la oración Yo no puedo hacerlo Todo aquí En una misa Solamente Tú tienes que entrenarte A darle a Jesús Tu media hora Te sientas Dice aquí Señor Delante de tu cuadrito Del corazón de Jesús Tu crucifijo Donde tú rezas Aquí me siento Y de aquí no me levanto Señor En media hora Porque vengo a leer Tu palabra Y a meditar Y a estar contigo Tú verás el fruto Que eso da en ti Te va despertando Por dentro Te va sanando Por dentro Y al sanarte Por dentro Te sana por fuera También Gloria a Dios Porque tú eres Como una cebolla Dile al lado No por las ganas De llorar que das Dile Si no que eres Por capas Tu capa más profunda Es el corazón Cuando el corazón Se conecta Con Cristo La mente Se empieza a acomodar La lengua La lengua se sana Porque ya el corazón Y la mente No están tan podridos Y después Se termina fortaleciendo La otra capa Que es tu cuerpo Y cuando se fortalece Tu cuerpo Se fortalece Tu familia Cuando se fortalece Tu familia Hasta se fortalece En tus negocios Y se fortalece La iglesia Donde tú estás Porque esas son Las capas tuyas Yo soy yo Y mi circunstancia Como decían ustedes Cuando en tu yo Te sana La circunstancia Que en el caso mío Es más grande Que la de ustedes Yo tengo una circunstancia Más grande Como lo pueden ver Por televisión Entonces Todo eso Se va sanando De adentro Para afuera Hoy vemos Una curación Que a mí me encanta Porque al principio Dice que Jesús Venía De Tiro Y Sidón Que eso es el Líbano Y llegó a Galilea Y estaba justo En la zona De la Decapolis Eso significaba Que Jesús Andaba En la zona Más Corrompida Más pagana Y más perdida De esa zona Porque la Decapolis Eran cinco ciudades Paganas Donde los judíos No podían entrar Jesús andaba Por la Decapolis Es decir Por fuera Porque él no podía Entrar como judío Y un judío Quedaba contaminado Si entraba En esas ciudades Llenas de idolatría La Decapolis Y Jesús Venía de Tiro y Sidón Que también eran Unas zonas paganas O sea que Jesús Se acerca Al hombre Que está mal Al hombre Que está espiritualmente Enfermo Al muerto Al que está Podrido Por dentro Y le traen Un hombre Que era Sordo Y mudo Sordo Mudo Se daban cuenta Que no escuchaba Pero él también Hay gente Que no escucha Pero viendo a los otros Aprende a hablar Y yo he visto Y yo he visto Sordos que hablan Ellos aprenden A articular A través de la vista Emiten sonidos Y pueden decir Agua Ropa Frío Calor Hambre Por lo menos Te va a pasar Como la perra Mía Empieza a ladrar Donde pueda Ustedes me entienden Lo que es ladrar Santo Domingo Fundó la orden Dominica Domingo viene De Dominus Perteneciente Al Señor En latín Dominus Y entonces Los Dominicos Los llamaban Dominicanos Porque eran hijos De Santo Domingo Su misión Era predicar Pero en la iglesia Los llamaban Dominicanos Los que ladran Los que ladran En nombre del Señor Uno tiene que ladrar Santo Domingo Justamente Su mamá Santa Juana Diasa Estaba preñada De él Y ella Como es una mujer Santa Santa Juana Le dijo Ay Señor Que será de este niño Que llevo en mis entrañas Una mamá tan Buena Que de los hijos Dos Uno es santo Un beato Y una beata Los tres hijos De Doña Juana Diasa Santa Juana Diasa Y el Señor Hizo que ella viera Quien iba a ser su hijo Era un perrito Ella soñó Que paría un perrito Y que el perrito Traía una antorcha En la boca Y con esa antorcha Encendía El mundo En fuego Y ahí Dios Le estaba diciendo Tu hijo Va a ser un predicador Tu también Tienes que ser Un predicador Tu lengua Es para alabar a Dios Y tú debes llevar a otros Para que lo alaben Y tu lengua Es para predicar Las glorias de Dios Entonces le llevan a Jesús Este sordomudo Y Jesús hace una cosa Que a mi me encanta En primer lugar Le mete Los dedos En las orejas Ojalá Jesús Me metiera Los dedos En las orejas Esta noche Cuando vaya a hacer oración En mi terapia intensiva Que Jesús Me meta Los dedos En las orejas Dígale usted a Jesús Cuando esté Señor Méteme los dedos En las orejas Para que me las destape Y Jesús Le pone saliva De él En la lengua Al otro Y usted dirá Ay eso En mi cultura No es muy agradable Porque nosotros Le tenemos cosita A la saliva Los yanomaminos Hay tribus En el amazona Que un gesto De cariño Es decir al otro Ay tienes un moquito Lo da asco Si o no Porque eso es cultural Eso es cultural Yo no se lo recomiendo No es que El padre nos dijo Que para mostrarnos El cariño No Eso es una cultura Que no es la nuestra Y en los hebreos Y en la nuestra También La saliva Es curativa Que hace uno Cuando se corta Y le lleva el dedito Cortado a la mamá Que hace la mamá Si o no Y no es el hijo De la vampira Todas las mamás Le han chupado La herida a un bebé Si o no Y se dan cuenta Que la saliva Detiene un poquito La sangre Que hace usted Cuando se corta Yo todas las mañanas Cuando me veo La insulina Cheque Y no es que yo sea vampiro Sino que La saliva La tenemos Como curativa Entonces Para los hebreos La saliva Era curativa Pero cuando Es la saliva De Jesús Significa que Es parte de Jesús Esa saliva Era De origen divino Porque era saliva De Dios Y lo que nos Están diciendo Los dedos Metidos En el oído Y la saliva En la lengua Del mudo Es que Jesús Es el remedio Dígale Jesús Es la gran medicina El contacto Con Jesús Estar con Jesús Usted no carga Un crucifijo ¿Para qué carga Usted su crucifijo? Yo cargo Aquí un crucifijo Que me lo regalaron O Mayra Y Carlos Sanz Y ese Ay Dios mío Parezco una vieja Buscando riar Entonces Este es mi crucifijo De todos los que tengo Este y otro Igualito chiquito Que me regalaron Juan Carlos y Jessica Son mis preferidos Yo rezo Con mi crucifijo Santa Bernardita Cuando se estaba muriendo Ella tenía una cruz Muy parecida a esta Y ella dijo Amárrenme a mi esposo Y amárrenme a mi esposo A la que le colgaran Su crucifijo Que lo llevan en el bolsillo En el pecho Y entonces Yo cuando oro Agarro mi crucifijo Lo beso Lo toco Me abrazo de él Lo pego contra mí Porque esta es la medicina Que te cura No solamente el cuerpo Sino también el alma Hoy me pidieron A través de la voz de Jesús Que dieron unas palabras Consoladoras Para los enfermos Para que ellos Se sientan sanados Y yo les digo Esa palabra Que es más consolador Que saber que en Jesús Tengo toda la medicina Yo le tengo mucha fe Al crucifijo Porque representa a Jesús Y entonces lo tengo conmigo Lo pego contra mí Lo beso Estoy con él Porque esta es la medicina La voz de Jesús Paz y bien En nuestro Señor Jesucristo Esperamos que la palabra de Dios Que hayas escuchado En nuestro servicio Te haya sido De mucho provecho Pero el mejor fruto Sería que aceptaras Si no lo has hecho A Jesús Como el Señor Y salvador De tu vida Dile a Jesús Conmigo Señor Jesús Ven a mi alma Perdona todos mis pecados Por la gracia Que me has dado en la cruz Dame vida eterna Dame tu gracia La comunidad cristiana Te espera Con los brazos abiertos Y nosotros Podemos seguir contigo Si nos tocas En internet Por la página www.lavozdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos nosotros Contactar contigo Y escuchar otras De nuestras predicaciones Que la bendición de Dios Te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén